Música Confirma el Procurador del Estado Tomás Coronado Olmos que Gerardo Flores Gómez, alias El George o El Tatuado, se entregó a la Procuraduría de Justicia y confesó haber participado en dos de los cinco homicidios que se cometieron en la Federación de Estudiantes de Guadalajara en diciembre pasado por un conflicto de cobro de cuotas a puestos ambulantes. Y menciona que él nada más participó en la muerte de dos jóvenes. Entonces se confirma que la dictadura en la fuerza disparó contra padre e hijo. Él es el que está mencionando en su declaración que así fue. El fiscal del Estado señaló que el tatuado se entregó porque ya estaba ubicado por elementos de inteligencia de la Procuraduría Estatal. Siguen abiertas cuatro órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en los hechos de la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!